Bienvenidos a Semanario Universitario, el resumen de noticias más importante desde la Universidad Nacional de La Plata. Estamos llegando al final de la semana y hoy te vas a enterar todo lo que estuvo sucediendo en estos días. Vamos rápidamente a los títulos. ¡Suscríbete al canal! En Semanario Universitario tenemos muchas cosas para contarte. Vamos a ver lo que sucedió esta semana en la UNLP. A veces no se trata solamente de generar más recursos o de mandar más recursos, sino también de optimizar lo que uno ya tiene y tratar de que esas herramientas las puedan utilizar la mayor cantidad de docentes, alumnos y graduados posibles. Otro debate que también surgió en las jornadas y que también venimos discutiendo tiene que ver con la curricularización y la jerarquización de la extensión. Sí, nos metimos, salieron también discusiones que tienen que ver con cuestiones más metodológicas, más teóricas, de alcances, límites en el abordaje territorial, en el desarrollo de proyectos. Estamos repensando cómo construir los procesos de evaluación, con qué criterios, cómo construir un banco de evaluadores. Y una cosa es resolverlo en el vértigo de la gestión cotidiana y otra cosa es tomarse el tiempo necesario para poder abrir y agotar estos debates. Porque a veces son debates que uno abre con la voluntad de, no uno, sino el colectivo de la Universidad Nacional de La Plata en general, abren ciertos debates que a veces no se cierran o no se agotan. Hay debates que son inagotables, uno las sostiene en el tiempo, pero sí es bueno a veces poder darse el tiempo para construir mínimos acuerdos. Bueno, en la facultad tiene una tradición en la extensión bastante extensa. En los últimos años, con la aparición del planetario, también se ha enriquecido muchísimo, ya que es un centro cultural básicamente en la ciudad hoy en día, el planetario, y en el cual apuntamos que no solamente sea para enseñarse la astronomía, sino que sea un espacio para que se pueda explotar la cultura en la ciudad en todos sus sentidos. Yo formo parte de un proyecto de extensión que se llama Aprendizaje para la Inclusión, damos talleres de apoyo en matemáticas en dos centros comunitarios y en dos organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, estos son espacios que sirven para la reflexión de la tarea territorial que uno hace y complementan todo este laburo territorial y este trabajo en el barrio, de forma de también traerlo para la universidad y seguir repensando en estrategias para poder abordar estas problemáticas que se nos van surgiendo. Lo que vamos a estar haciendo este viernes es una de las tantas actividades que arrancamos a realizar este año. Es una meetup, que es un encuentro que se va a llevar a cabo este viernes a partir de las seis de la tarde. Van a ser dos charlas que van a estar llevadas a cabo por todas las chicas que integran la comunidad. Una es, bueno, como Linux Chic hace referencia a Linux, que es un sistema operativo software libre. Vamos a estar dando una charla sobre eso, que es la primera, se llama Tengo Linux y ahora qué, para las personas que están adentrándose al mundo de Linux y no saben cómo migrar, digamos, pasarse de Windows a Linux o de Mac a Linux. Bueno, esa es la primer charla y la segunda charla es Aprendiendo BIM, que es un poco más técnica. Es para, bueno, aquellas personas que están programando y quieren tener un poco más de facilidad a la hora de programar. Es un editor de texto muy poderoso, en el que, bueno, vamos a estar dando las primeras instrucciones para meterse en ese mundo. Es una comunidad que surgió en Estados Unidos y abre distintos capítulos en distintas partes del mundo. Hace tres años, más o menos, se abrió el capítulo en Capital y, bueno, nos encontramos acá con un par de compañeras con la idea de abrir este capítulo acá en La Plata, buscando visibilizar la brecha de género que hay, que existe en informática, no solamente en informática, sino en todo el ámbito de ciencia y tecnología. Entonces, nosotras buscamos hacer actividades y charlas, debates y formaciones también, visibilizando a la mujer, no solamente a la mujer, sino a otros géneros, porque justamente en el ámbito de la ciencia y la tecnología está, digamos, copado por los hombres, porque históricamente es así, porque es un ámbito, digamos, en donde el hombre tiene cierta, como una predisposición dada por la cultura. Bueno, es una charla que está motivada en el eclipse que tuvimos en febrero en la Patagonia y el eclipse total de sol que ocurrió hace poquito, el 21 de agosto, en Estados Unidos. Y va a hablar un poco de la historia, de cómo se percibían los eclipses en la antigüedad, vamos a charlar un poquito sobre cómo suceden los eclipses y por qué, y bueno, vamos a hablar un poco también de los próximos eclipses que vamos a tener acá en el país en el 2019-2020 y mostrar un poquito una galería de imágenes, un poquito de todo. Los eclipses se producen porque, en el caso de un eclipse de sol, la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y en el caso de un eclipse de luna, la tierra se interpone entre el sol y la luna. Entonces, una, en el caso del eclipse de luna, la tierra le hace sombra a la luna y en el caso del eclipse de sol, la luna tapa el disco solar. Los eclipses de luna los percibimos si es de noche y en cualquier lugar de la tierra donde sea de noche. En cambio, los eclipses de sol, debido a la geometría particular que debe presentar los tres actores en los eclipses, la tierra, el sol y la luna, se ven en zonas muy puntuales y muchas veces caen en lugares que no están habitados. Entonces, a uno le da la sensación de que hay muchísimos más eclipses de luna que de sol, pero no están así. En 2019 hay un eclipse. ¿El eclipse de qué se va a ser y en dónde va a estar ubicado? Es un eclipse total que va a entrar por San Juan y va a recorrer en la dirección sudeste el país hasta llegar prácticamente a la plata. Lo que pasa es que como es en invierno y es a la tardecita, nos va a correr un poco la noche. El eclipse de sol se termina si es de noche. Y en el 2020 el eclipse va a estar en la Patagonia otra vez. También va a ser un eclipse total, pero por suerte lo vamos a tener al mediodía. Entonces va a entrar por el sur de Neuquén, va a atravesar la provincia de Río Negro y va a salir al mar por Río Negro también, más o menos entre las 3 y las 4 de la tarde, si no me falla la memoria. Y ahí veíamos lo que sucedía en diferentes facultades, institutos y gremios de nuestra universidad. Ahora vamos a informarte con unas breves universitarias. Encuentro de rectores de América Latina. La Universidad Nacional de La Plata participó del séptimo encuentro de redes universitarias que tuvo lugar en la Universidad Porto Alegre. Vivienda saludable y segura. Se trata de un espacio de capacitación de destinado a trabajadores de la construcción y a toda la comunidad en general. Se realizará el 11 de septiembre de 18 a 21 en la Facultad de Arquitectura. Expo Ingreso 2017. La mega muestra para futuros ingresantes será del 12 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Miles de estudiantes secundarios tendrán su primer contacto con la vida universitaria. Si querés más información de la universidad, ingresa a la página web www.unlp.edu.ar. Los tres gremios que representan a la totalidad de los actores de la Universidad Nacional de La Plata, los estudiantes representados en la FULP, los docentes en ADULP y los no-docentes de ATULP. Los dirigimos hacia la Plaza de Mayo a 30 días de la desaparición de Santiago Aldonado para exigirle una vez más al Gobierno Nacional que es inadmisible retornar a las peores prácticas de los tiempos de la dictadura con la desaparición forzada de personas, la persecución política, la demonización de los dirigentes y los desactivistas. Se da en el marco de una represión, de una fuerza de seguridad que depende de nación y con el aval del Gobierno Nacional y eso se remonta verdaderamente a las épocas más oscuras de nuestro país. Que es el disciplinamiento que necesita este sistema, este gobierno que está desarrollando esta política económica que si no es con la represión no va a tener éxito. Santiago Aldonado fue compañero de mi facultad de Bellas Artes, estudió dos años plástica. Esta situación le puede pasar a cualquiera que tenga al lado, a mí, no puede ser que democracia no se pueda protestar por causas legítimas. No pensábamos que iban a llegar hasta el punto de una desaparición y lo hicieron. Por parte del actual Estado Nacional no están haciendo más que gestionar el miedo y el terror en la sociedad. Es necesario que en cada espacio en el que estemos, territorios, facultades, universidades, abramos un espacio de reflexión sobre lo que está pasando y nos encontremos en la calle excluyendo la aparición con vida de Santiago. Y hoy, a 40 años de la última dictadura civil comunitar, estar manifestándonos de vuelta por la desaparición, en este caso de Santiago Aldonado, nos da mucha bronca, pero por otro lado es esperanzador, de alguna manera, como toda la sociedad civil se organizó y hoy está presente acá en Plaza de Mayo y estaremos en todos los lugares que haga falta para seguir reclamando la aparición con vida de Santiago. La causa por desaparición forzosa, según la ONU, implica tres cuestiones. La privación ilegal de la libertad contra la voluntad de la persona, la actuación de miembros de fuerzas de seguridad del Estado y, por otro lado, el negarse a dar información por parte del Estado con qué pasó con Santiago Maldonado. Está claro, respondió a una orden directa de represión por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. La ministra Patricia Bullrich tiene que renunciar si no hay una novedad en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Acá estamos dentro del invernadero del vivero de la facultad, donde se puede apreciar aquí atrás mío toda la colección de cactus y crasas que tenemos, que es la colección más grande que tenemos en el vivero, la mayor diversidad de especies. Acá trabaja una chica, una pasante, Agustina, donde ella viene cuidando, ha hecho cursos de perfeccionamiento en el INTA, la verdad que se está poniendo en valor la colección para luego poder hacer intercambios y también, lo más importante, es que se pueden trabajar con las cátedras de acá de la facultad de botánica para mejorar el aprendizaje, digamos, a través de observación directa de un material vivo. Tiene de bueno el invernadero, a cualquier escala, en cualquier lugar, es que mantiene temperaturas que, de otro modo, si estuviésemos afuera, las plantas no vivirían tan bien como están acá adentro. En el caso de los cactus y las crasas, mantienen una humedad relativa muy baja, de alrededor del 30% más o menos. Entonces ellas, que la mayoría son de ambientes de clima mediterráneo o clima más bien seco, acá crecen muy bien, florecen casi todas y reciben, en algunos casos, muy poco ataque de plagas. Cuando la humedad crece y la temperatura se mantiene estable, al final acá, la temperatura es siempre de unos 25 a 32 grados en invierno. Pero con esa temperatura y una humedad relativa más del 30%, las plagas se activan o se sienten cómodas y nos atacan la colección. Entonces siempre tenemos que tratar de acá de tener una humedad relativa baja y una temperatura bueno, se mantiene sola. Y después tenemos la huerta común hecha en la tierra, donde agaramos el suelo, no es que lo hagamos con un arado, sino que lo vamos trabajando con algunas herramientas, como puede ser la alaya, y hacemos una huerta que no nos dedicamos a un tipo de técnica en especial, como puede ser huerta orgánica, huerta biodinámica o huerta permacultural. Nosotros hacemos una huerta ecológica o simplemente agricultura, donde utilizamos de esas técnicas que nombré antes algunas particularidades y las adaptamos a lo que nosotros podemos tener en el terreno. Lo que tenemos ahí es el lugar donde guardamos las macetas, guardamos la tierra, guardamos el compost o los sustratos para darle a cada planta una condición especial que necesita de tierra, de sustrato. Entonces tenemos varias plantas, la mayoría son nativas, aunque algunas son exóticas y algunas vienen de otra parte del mundo, pero bueno, son cultivadas igual. Y mantenemos una alta biodiversidad ahí y las mayorías de ellas son o para intercambiar o para proyectos de extensión o para dárselas a las cachas también o para reponer en el periodo de la facultad los árboles que se van muriendo, los vamos reponiendo con otros que tenemos acá que son de la misma especie u otra diferente. El objetivo de esta reunión era trabajar con distintos equipos de los equipos de orientación escolar de las escuelas, de la universidad y compartir una serie de preocupaciones, temas, problemas que son los que cotidianamente ellos están abordando. Lo que centramos como una parte del trabajo en lo que llamamos urgencias subjetivas, distintas problemáticas que hoy aparecen en las escuelas y que entre otros actores de las instituciones tienen al equipo de orientación como un actor que interviene frente a esas problemáticas. En esta fase del trabajo no trabajamos estrictamente sobre presentación de problemas y de casos, sí más bien de un clima que atraviesa las escuelas de la universidad y a todas las escuelas del país que tiene que ver con distintos temas que tienen que ver con violencia, con situaciones conflictivas en la convivencia por ahí entre los chicos, con los adultos, entre la familia y la escuela y algunas situaciones quizás más graves de violencia extrema también hacia sí mismos, como son el tema a veces de los chicos que se autolesionan o situaciones de suicidio como las que recientemente ocurrieron acá en la ciudad de La Plata y en un colegio de la universidad. Generar estos espacios de reflexión, teletrabajo sobre las prácticas, continuar pensando cómo intervenir en distintas situaciones, en la vida cotidiana escolar, de distintos actores de las escuelas, no solamente en este caso fueron los equipos de orientación y entiendo que se seguirá trabajando, profundizando sobre las problemáticas, los modos de intervenir, las problemáticas que ocurren y cómo estar mejor ubicados y posicionados para poder dar mejores respuestas. Y ahora dejamos un rato de lado las noticias y vamos a conocer unos datos curiosos. Fijate si sabías esto. Fijate si sabías esto. Fijate si sabías esto. Seguimos con más semanario universitario y ahora llegó el momento de distendernos un poco para escuchar muy buena música. Vamos a un recreo en uno de los patios de nuestras facultades. Bueno, saludos. Nosotros somos el club de San Mayoros en la ciudad de La Plata. Vamos a hacer un tema de Noel Rosa que se llama Dama de Ucabaré. El tema habla sobre el amor que él tuvo por una prostituta y aunque él tuvo que formar a su familia y casarse por un mandato social, fue una historia de amor la que tuvo con esa prostituta que atravesó toda su vida. Dama de Ucabaré, Noel Rosa. 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 O se nela me decía de quien es la poema Usa y a búsqueda de diplomacia, mas no gusta de nadie Usa y a búsqueda de diplomacia, mas no gusta de nadie Usa y a búsqueda de diplomacia, mas no gusta de nadie Si queres más información de la universidad, ingresa a la página web www.unlp.edu.ar La doctora Elizabeth Rudinesco es una intelectual internacional De las pocas que quedan con este rango de importancia y de trascendencia Por su producción, por su obra Es historiadora, filósofa, psicoanalista Se ha incorporado con temas absolutamente innovadores Que sus pares no lo han hecho o lo han hecho más tarde Y abriendo camino, atravesando los desarrollos de psicoanálisis Con la filosofía y la historia Para nosotros es una intelectual de relevancia Que el hecho de que esté en la facultad de psicología Ponen valor a la facultad Y es un insumo académico altamente calificado Para los estudiantes, los graduados Y toda la comunidad intelectual y universitaria de La Plata Que entiendan la relevancia de la filosofía Para la formación profesional de la historia y de la política El curso habla de las cuestiones básicas de la meteorología Empezamos describiendo desde cómo surgió la atmósfera que tenemos hoy Empezamos a describir algunas de las variables más importantes Como la presión, la temperatura, la humedad, los vientos Y de ahí seguimos describiendo los sistemas meteorológicos Que son más comunes, que más afectan a las personas y a la sociedad Y bueno, vamos desarrollando esas cosas Hablamos de frentes, hablamos de ciclones Sistemas de alta y baja presión Hablamos después de tormentas, de huracanes, tornados Las diferencias entre unas cosas y otras Es hacer un poco de docencia Y bueno, transmitir esos conceptos básicos a la gente Que observamos que hay un interés que nos llama la atención Pero existe Y bueno, un aspecto que tocamos también Es los detalles de aquella tormenta De aquella tormenta tan seria que tuvieron en 2013 los platenses Yo no soy platense, pero trabajo acá hace muchos años Y bueno, es un tema que ha salido desde entonces Y siempre se toca, ¿no? La meteorología como ciencia ha tomado una presencia Dentro de la sociedad y muy grande en los últimos años Si bien la meteorología se trabaja en Argentina Y en el mundo desde hace más de 100 años En la última década, diría yo Los fenómenos del tiempo, los fenómenos meteorológicos Los fenómenos del clima, el tiempo y el clima Han recibido el interés del público en general Y de muchos usuarios que no son simplemente los que les interesa Saber si va a llover o no va a llover Si llego a paraguas o no llego a paraguas La actividad económica en los países se ha vuelto Y en Argentina también se ha vuelto tan compleja y tan variada Que requiere del monitoreo de variables climáticas Y bueno, cada vez hay más gente interesada Desde las actividades productivas hasta deportivas Mucha gente que viene a hacer estas charlas Practica algún tipo de deporte Como navegación a vela, vuelo a vela Montañismo, etc. Y bueno, un poco es para informar Si bien no es un curso de meteorología ni de pronóstico No se trata de hacer eso Pero de informar las cuestiones básicas Y de dónde buscar información Y cómo buscarla en el caso de necesidad En la escuela estuvimos realizando Unas actividades que venimos haciendo desde el año pasado En articulación con esta escuela La técnica 2 de Berizo Y el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas Y estamos en esta oportunidad Realizamos un stand interactivo Donde trajimos vinchucas, vivas y muertas Para que vean Los chicos de segundo año de la escuela Con el que estuvimos trabajando Hicieron toda folletería Y los pines, estos pines, stickers Lo hicieron con su profesora de prácticas de lenguaje Después trabajaron también los chicos de primer año Primero, segunda Que hicieron estos dibujos de acá Con los que van a hacer unos libros álbum Con su profesora que se llama Rosana Sechi Y después con los chicos de tercer año Hicieron esa bandera Que es para afirmar Que el mensaje principal Que estamos queriendo impulsar este año A 10 años de la ley de Chagas Es que nadie debe ser discriminado por tener Chagas Entonces, más allá de los ejes biomédicos de la enfermedad Tratamos de hacer eje En el tema de la no discriminación Este año nos inscribimos en la semana de las ciencias y la tecnología Y a partir de algunas cuestiones que fueron surgiendo en los chicos Como la no discriminación Hicimos todo este proyecto Desde mi ámbito Lo que hicimos fue la folletería Los pines Y todo lo que tiene que ver con difusión del evento Y además Proyección de cortos Que se hicieron Por un lado son informativos Y por el otro lado ficcionales Basados en relatos que han ido armando los chicos Siempre relacionados al tema del Chagas Y de la no discriminación Sumamente importante Porque para ellos era una enfermedad desconocida No sabían cómo se la podían contagiar Tenían ciertos prejuicios Que me parece que además está bueno Llevar a otro tipo de enfermedades Siempre apuntando al tema de la prevención Y de la no discriminación ¿Qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Siempre es una buena oportunidad Para estar compartiendo con los chicos y chicas en las escuelas Charlas sobre la producción plástica Del arte, del mural, de lo que fuera Así que para mí es un placer estar participando Y poder dejar una obra mía En una escuela pública La hicimos conjunto con todos los chicos de acá Mirá, era un buen deseo para el día a día Creo que la pintaba por sí sola Es un ave fénix Que no muere y resucita Y que aparte te desea un muy buen día Con una letra de Miguel Abuelo Que se llama Buen día a día Que me siento muy representado por ella Y creo que es un gran deseo también Para cuando vos entrás a la escuela La ciencia y el arte lo que tienen en común Es el saber Y el saber genera poder Y el poder genera independencia Esto fue Semanario Universitario El resumen de noticias más importante de tu universidad Nos encontramos la próxima semana Con mucha más información Vos quedate ahí prendido a la pantalla de CBU ¡Gracias! 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 ¡Gracias!